¡Hola! Buenos días. Son como las 7 de la mañana, así que desculpen mi cara de recién levantada casi. Hoy vamos a recrear una receta de internet que yo vi ya en YouTube, en Instagram y Facebook. El video se los va a dejar por aquí. Y se trata sobre un sándwich de huevos. Yo nunca lo había hecho, no sé por qué se me había ocurrido. Pero se supone que lo vas a tener que poner en el sartén, que ya lo tengo calentando. Le puedes poner lo que tú quieras. Yo lo voy a poner en este caso jamón. Y ya, vamos a ver qué tal, cómo sabe. Cómo sabe y cómo nos queda. Lo que voy a poner primero, voy a hacer ponerle mantequilla para el jamón. Para que se dore. No sé si poner otro huevo, yo puse dos. Pero no sé si eso alcance. También debería tener otro teléfono para que apuntara el sartén. Pero no. Por ahorita me estoy acordando que sí, pero... Ya, también disculpe mi borronga. Primero de marzo y me llegó la alergia. Como de... Ahorita vamos a ver qué show. La receta se veía súper fácil, nomás vamos a poner el jamón. Aunque no sé si se vaya a pegar el huevo y el pan, eso sí, no sé. Vamos a ver. Ahorita más jamón. Ahora cambié de cámara. Entonces aquí ya tengo esto. Hay que batir el huevito. Y viene lo difícil que es poner el pan aquí así. Y lo vas a voltear. Entonces vamos a ir en el video. Qué emoción. Ya quería probar de estas recetas desde hace mucho. Entonces vamos a batir el huevo y ya viene el procedimiento padre. Ay, a ver si se salió. Pero se tiene que ir a mojar como si fuera pan francés. Vamos a ver. Mojamos el pan. Ay, se me está como que... ¿Qué estoy haciendo? Se está mojando todo. No sé qué acabo de hacer. Tres huevos para que quedara. Lleguen, les muestro. ¿Y aquí cómo se cambia? Bueno, y aquí ya está el huevo. Me gusta la idea. Se me acaba de quedar bien. Para un desayuno. De estudiante. Foráneo. Aquí esperando. A que se coza el huevo de ambos lados. ¿Cómo las trata la vida? Espero que muy bien. Y si no, vendrán días mejores. Pues yo te digo que ya lo podemos voltear. Ahí en el video lo volteaban. En los dos videos que vi lo volteaban súper sencillo. Ay, a ver si me sale. Lo volteaban todo junto. Ay, sí me salió. Según le puedes poner lechuga y así. Y luego se pone que lo doblas. Se supone que debería aquí tener también huevo. Para que quedara como este, pero... Entonces en la receta sí son más... Son como tres huevos. Yo le puse solamente dos. Pero si nos quedó tú. Yo creo que ya lo voy a voltear ahora del otro lado. Ay, qué bonito. Sí me voy yendo a MasterChef. No es cierto. Le tengo miedo al aceite. Sí, pues el siguiente paso es doblarlo. Queda como un sándwich. Ay, sí quedó. Yo no me emocionada. Algo en esto debemos de meterlo. A ver, pues aclamos. Les enseño el resultado final de ahorita. Pues, sí se ve apetitoso. Vamos a ver cómo sabe. Para que no les lo pruebo. Ah, está bien caliente. One moment please. No lo pensé. Voy a probar otro lado donde sí venga un poquito más de huevo y más dorado. Un poquito más de sal. Uy, ya terminé de darle dos mordidas. Y el veredicto es de que me gusta más como por separado. No todo junto así. Como que no se dora. O un E2, no lo sé hacer. Pero esta versión le doy como un 7 de 10. Acabo de cambiar de opinión. Ya me gustó. Como que llegué a las partes donde no tenía huevo. Ni jamón que eran las de aquí. Y por eso no me sabía tan rico. Como un pan no se llenó completamente bien de huevo. Era lo que faltaba. Ya me estoy dando cuenta ahorita en la mordida. Donde sí estaba bien. Bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede decir? Bueno, tenía huevo y todo bien bonito. Así que ya le doy un 10. Y entonces sí. Tiene que llevar más de dos huevos. Lleva como tres huevos. Para que todo el pan quede bien cubierto de huevo. Y así sepa más rico. Porque así no. Lo siento. Pero ya. Sí. 10 de 10. Y ahora sí que lo probé bien. 10 de 10. Nos vemos a la próxima. Chau.